Sí, es un proyecto que por ahí traímos ya desde hace tiempo, de esterilizar a los perritos de la calle la mayor cantidad que se pueda del primer cuadro o más de la ciudad por parte del municipio. Ellos estarían aportando lo que es el costo de las esterilizaciones y yo pues daría los cuidados a los perritos en lo que se recuperan, volverlos a tratar y quizás volver a atrapar otros más. Además de que va a haber unas plaquitas que se van a poner a los perritos que están en situación de calle donde por la parte de atrás va a decir AUR y por delante de Mari ¿qué va a llevar? El número de teléfono porque a veces por algún accidente o algo pueden llamar y ya vemos para darles atención. Y somos artesanas, las tres representamos las artesanías, siempre nos ponemos ahí y pues bueno, seguimos trabajando y apoyándonos, ¿verdad Anita? Sí, trabajamos aquí en la plaza, somos el gobierno productivo y también agradecer el apoyo que se nos está brindando donde pueden trabajar a todas las familias de Río Verde. Gracias. Muchas gracias.